Lo venderé después, pero aquí hay un camino para subirte si me tiro al agua como los locos. Cosa que es bastante probable que haga. Cada vez más. Pero por si acaso primero... Primero voy a pasar del puente, luego puedo volver aquí, ¿no? Es que no me apetece un baño. Ahora mismo. Quiero ver lo que hay detrás del puente. Espero que no... El puente se va a romper. Es un puente de mierda. Esto se tiene que romper por obligación. Vamos. ¡Primer puente! ¿Te has roto ya? ¿Te has roto ya? ¿Me puedo tirar del puente fácilmente? Parece que sí. ¿Te has roto ya? ¿Se va a romper? Hombre, es grande. Nuestro peso no parece afectarle demasiado. Aunque viendo a Rain, quién sabe. Con toda la armadura que lleva. ¿Se va a romper? Oye, ¿la flecha dónde señala siquiera para allá? No entiendo. No se ha roto. Me siento un poco excepcionado. No puede haber un puente colgante de estos de cuerdas de mierda y no romperse. Si está hecho con raíces y gilipolleces. Me siento un poco decepcionado, honestamente. Tengo un poco de curiosidad por tirarme al agua. ¡Ah! ¡Qué demonios! ¡Vamos! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vale. Esquiva la roca. Esquiva la roca. No estás esquivando la roca. Madre mía. Ha faltado poco. Chicos. No, no, no hay mucha corriente. Vale. Quiero ver las cataratas. Son bonitas. Podemos tener un momento romántico ahí o algo. Para aumentar los vínculos con los miembros de la partida. Ese no se romperá. Tienen que romperse. Tienen que venir los mekons y atacar o algo y prenderle fuego al puente en algún momento. Ese puente tiene que arder. Por activo o por pasiva. En algún momento. Y si no prendo fuego yo nada más que para que no me lleve la contabilidad del juego. Hay algo por ahí. ¿Eso es un fondo o se puede acceder a esas cataratas? Rain, deja de aparecer de la nada. Esto es grande. Esto es muy grande. Y puedo correr el río abajo. Tengo cierta curiosidad. Aunque seguramente no sirva para nada. ¿Qué pasa si voy río abajo? ¿Habrá rápidos y esas mierdas? ¿Me sirve para algo hacer esto? Lo más probable es que no. Pero ya he dicho que me voy a dar un baño. Y el baño me lo doy. Es un fondo de pantalla. No puedo acceder ahí nunca. ¿Y qué excusa van a poner para que no pueda ir más hacia allá? ¿Una pared invisible? Un momento. ¿Hay un camino por ahí? Pues ahora voy a ir para allá. Por aquí tiene que haber secretos y coleccionables y mierdas. Es una isla a la que puedo ir. Y la corriente me está rastrando hacia atrás. Cataratas. Las he visto. Da mi experiencia. Ya no avanzo casi nada. La corriente es la excusa. Ah, con un poco de suerte cuando vuelva será más rápido por la corriente. Aquí se tiene que poder subir. Se tiene que poder. Y aquí tiene que haber algo. Hacer posible piedras que lamer. Tiene... ¡Ajá! La playa secreta. Esto tiene que ser algún objeto coleccionable de alguna misión, ¿no? Bosque rumoroso. Tiene que haber algún objeto aquí. Esto tiene que servir para algo. Ni siquiera es ningún objeto coleccionable de ninguna misión. Me siento un poco decepcionado. No hay ningún momento romántico siquiera ni nada aquí. Las vistas son buenas. Aunque cada vez es más evidente que es un fondo. Que es un fondo. Que es parte del cielo y ya está. Pero bueno. ¡Hala! Vamos de vuelta. Eso es una piedra. Eso es definitivamente una piedra que lamer. Y eso es el camino para subir otra vez. Donde había un montón de enemigos. Y me va a fastidiar un montón tener que volver por ahí. Pero bueno. Da igual. Voy a lamer esa piedra. Y luego voy a subir por el otro lado. Porque paso un millón de subir por aquí con todos los enemigos que había. Eso ha sido raro. Lame la piedra. Lame la piedra. Todo por la piedra. Y ya está. Uh. Cosas. Me sabe que no haya peces ni nada. Aunque claro. Con los rápidos que son estos. No va a haber ningún enemigo acuático que luchar. Hemos visto más cosas. Y creo que subí de nivel y todo. Lame la. No sé por qué hay una piedra de hielo aquí totalmente al azar. O de agua. Y ya está. Quiero ir hacia el otro lado. Porque ahí también podía ir por ahí. Y siento ligera curiosidad. Corre. 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 Me está moviendo para el lado ligeramente esto. Hay objetos en el agua. Pues hala. Ya vamos a seguir. Si total. Bueno. Los objetos sin estrellas ya los venderé. Ya digo. En el siguiente mercader que encuentre. Porque seguro que necesito pelas. Siempre voy un poco falto de pelas. Los venderé todos y ya está. Porque es la gran duda que he tenido hasta ahora. ¿Qué coño? ¿Por qué tengo 100 millones de objetos y no los puedo vender de verdad? Aunque sirven para los intercambios supongo. Pero los intercambios son siempre una mierda. Seguro que hay algún NPC o dos que tengan intercambios buenísimos. Pero el resto tienen dos basura por ahora. Y no voy a ir uno por uno viendo todos los intercambios. Que es una cosa que honestamente. Si estuviera jugando solo a lo mejor haría. Pero. Es una pérdida de tiempo increíble. Y ya pierdo bastante el tiempo. Honestamente. Pero volviendo una cosa de antes. Si quieres ver el mapa y el viaje rápido. No hombre. Quiero ir hacia esta otra orilla. Que la he visto. Lo primero es buscar piedras que la mer. Y luego ya viajaré rápido. Y. Y ya digo. Los dos trueques. Por ahora no he visto que tenga mucha utilidad. Seguro que a lo mejor. Una de las mejores almas del juego. Saca con trueques. O alguna historia similar. Pero. Por ahora no me pienso molestar. Ya digo. Es distinto si lo estuviera jugando. Solo que estarlo grabando. Porque si lo estuviera jugando. Solo estaría mil horas aquí. Dando vueltas como un imbécil. Y ya lo hago un poco. Pero no tanto. Y probablemente quiera ir río abajo eventualmente. Solo porque si. Pero Dios santo. Oye. Este es el deporte más completo que hay. ¿En serio? Nada se abraza Rain. Nada se abraza. De verdad. Eres una de esas personas. Pensaba que eras mejor que eso Rain. Nada crawl por amor de Dios. Digo. La natación es uno de los deportes más completos que hay. Pero Rain está dando abraza por ahí. Como un inútil. Y la mierda esa no me ha hecho nada. O sea. Creo que lo voy a dejar vivir. ¡Hola! Rana gigante que seguramente tenga que matar. Y no voy a hacer. Porque no voy a hacerlo. Si lo puedo evitar. Y hay más de una. Y son muy grandes. Y muy bonitas. Y muy especiales. Tanto que me voy de aquí. ¡No! No, 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 no. Estoy en el agua. El agua es casa. El agua es casa. No pueden nadar. Ahora ya se ha cansado. Quiero decir que me voy de aquí. Con el mapa para no tener que subir otra vez para arriba. Y subir otra vez para arriba. Senda. Un momento. Muchas cosas que la mer. Muchos sitios que exploraréis. Tener amistad. Más cosas que la mer. Madre mía. Ahí. Ahí. Al lado del puente. ¿Y qué demonios es esta piedra que parece importante? Nada. Ruina Salazar. Vale. Vamos a tener que cruzar el puente otra vez. Pero bueno. Quería ver qué era el camino ese. Oye. Había un camino detrás de las ranas esas. Y no he ido al camino. Ah. Da igual. De hecho no da igual. Quiero ir río abajo un momento. La corriente me arrastrará y suavemente sea fácil. Puedo ver más o menos lo que hay por ahí. Hay otro puente. ¿Es un puente o qué es eso? Sí. Son dos puentes más. ¡Ea! Quiero ir río abajo un momento. Total. Siempre puedo volver arriba de forma rápida más o menos. Y solo porque sí. El caso es perder más tiempo. No avanzar nunca. Ha habido un vídeo. Está avanzada en la historia. Decía que no iba a haber animales en el agua. Sí hay animales en el agua. Me estoy metiendo donde no me llaman otra vez. Pero de alguna forma he conseguido un mango en el agua. Y siempre hay objetos que coger. Que ahora sí podré vender. Y hay enemigos con mucho nivel. ¡Guau! No has visto nada. En el agua estoy jodido. No puedo luchar contra ellos siquiera ni aunque quisiera. No es que vaya a poder con él, pero... ¡Hola! Mirad, la película de tiburón. Chan, chan. Chan, 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 chan. Chan, chan. ¿Está cargando un ataque? Eso es una... No. No sé qué ha hecho. Estúpido tiburón. Creo que voy a intentar esquivar. ¡Guau! Esta zona es peligrosa de narices. Y es de noche. Seguramente algo haya mutado en alguna especie de hombre lobo mezclado con pez. Y me vaya a comer solamente porque sea de noche. Pero creo que en el agua estaré ligeramente más seguro. Quiero ver qué hay al final. Parece misterioso e intrigante. Y hay piedras que lamer. Con eso me vale. Y seguramente esta zona es más o menos seguro que voy a ir por arriba con los puentes que hay, pero da igual. Quiero golismear y acceder a la piedra sin que nadie me vea. Sobre todo ese bicho de ahí. ¿Estúpidos enemigos que todos tienen más nivel que yo? Aunque ahora tengo una ventaja para que tenga más furia, pero vamos, que da igual. Lame la piedra. Lame la piedra y huye. Lame la piedra y corre. Ya mereció la pena el viaje. Nada más que por esto. Esto es lo que necesito. Para... Este es el único sustento que necesito. Y ahí parece que termina el río. Solo quería ver qué pasaba si... De hecho estoy más cerca del objetivo ahora. Oh, mierda. Otra vez. Tiburón. Otra vez. Tan, tan. Míralo. Es totalmente la película de tiburón. La forma de la boca y todo. Aquí de repente habrá corriente que me arrastre hacia atrás de alguna forma o... Porque esto parece una cascada. El tiburón se ha cansado. ¿Es una playa? ¿Es una isla? Tiene que haber algo que me impida continuar. Seguramente un barranco gigante. Aquí está de fuego nivel 3, es cierto. Era nivel 3 ahora que me doy cuenta. Nivel 3 es bueno, ¿no? Supongo. Tal vez. No veo el agua. Vale, ahí en el mapa definitivamente ahí se termina. ¿Por qué? ¿Y con qué propósito? ¡Zona secreta! Recorrete todo el río como un imbécil. Oh, bien. Seguro que no nos espera una muerte certera si vamos para allá. Pero hay objetos. Y yo creo que no me queda más opción. Vamos a por ellos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Muerte segura. Muerte segura. Lucha contra la corriente. Quiero esta mierda. No sé lo que es. Pero es importante o se vende. Ya no puedo... No, estoy atrapado en la corriente. Es la zona de no retorno. Adiós objeto. En alguna otra vida se veía admiro. No, espera. Voy avanzando ligerísimamente. ¡Corre! Luego me pienso tirar por el barranco para comprobarlo. Pero creo que no me va a quedar más remedio. Lucha contra la corriente. Y en cuanto... En la zona secreta no me he dejado nada, ¿no? Veo una piedra. Ah, no. Esa es la que la mía antes. La del fuego 3. Lagarto ponzoñoso. Maravilloso. No veo nada más. Oye, chicos. No os adelantéis que yo también quiero. Jerónimo. Vamos, rey. No seas cobarde. ¡Wiii! No hay nada. Como suponía. Alejo para abajo. Dime que me respawneáis arriba porque me da mucha pereza. Estoy en la zona secreta. Aunque para ser secreta podría haber puesto una piedra o algo que lamer. Aunque, ¿para qué me sirve haber descubierto una zona secreta? Espero que me hayan de experiencia por lo menos, ¿no? Eso sería lo normal. Ah, zona secreta. Estupendo. Vámonos. Perdón. Aquí. Ah, otra vez al mismo sitio donde antes. Tengo que cruzar. No me queda más remedio. Tengo que cruzar por tercera y última a ser posible vez. Siempre que mis instintos suicidas no digan lo contrario. Vaya. Han invadió el campamento los bichos. Bien por ellos. Vamos a cruzar de una vez. Ahora sí. Y ya no me tiraré más al río. O intentaré no tirarme más al río. Pero no prometo nada. Pero es un viaje rápido, por cierto, el final. El final del río es un viaje rápido. Me ha activado un viaje rápido al final del río. Raro. Ahí habrá algo. O bueno, me sirve para bajar al río más rápido si me hiciera falta. Aunque el camino siempre es largo de todas formas, pero bueno. Vale. Es una puñetera selva. Con bichos de selva, probablemente. Y nuevos aliados. Hola. Bicho de selva. Wow. No tienen mucho menos nivel que yo, ¿eh? Debería farmear alguna vez incluso. Lo cual no apetece una cosa exagerada, pero... De remedio. Esto es el poder de la Monado. Vente de la luz. Ahora estamos trabajando como uno. Ahora. ¡Vamos! Si nos luchamos así, tenemos que calentar. ¡Vamos! ¡Rine! ¡Gracias! Mientras manejo a esta tía Se me da mejor, porque No me pegan a mí los bichos Vale, eso tiene pinta de El ataque que ha hecho fuerte No es mal que los tengo con escudo casi todo el rato Poder aprendido Ah, poder de los de la rama de poderes De los del árbol de poderes Eh, bien Todavía me queda uno que aprende, o sea que no lo pienso Quitar todavía la rama en la que estoy Hola Cosas tribales, almenara ¿Qué es eso? Otro bicho de los mismos Ah, voy a usar un poder después de la amistad Venga, que no lo hago nunca Derribar Creo que le da igual Ah, no sé que puedo derribar Wow Que he ido más lento que normalmente Me ha despistado eso Y esto ya está muerto el bicho He hecho una misión Me encanta Ni sabía que lo tenía que matar Pero bueno, da igual Tengo que matar a todos Y siempre tengo misiones para matar a todos los bichos que haya Y me dejó un objeto por aquí atrás Debería matar a los espíritus estos voladores Porque son muy comunes Y estoy un poco pasando de ellos Y antes de nada me he dado cuenta que hay un camino por arriba también Con objetos y cosas Y hay más bichos Los perros ya han matado a todos los que tenía que matar de esos Wow Monos con alas Tienen objetos que probablemente me interesen Pero la zona parece un poco precaria Y si me caigo del árbol me caigo a los lobos Eh, mira la plataforma esa de ahí Hola búhos Eh, me he tenido que ver No, me he tirado el culo a mi, joder Vale, me he enfrentado contra los búhos Los búhos asesinos comedores de carne estoy dormido Y por algún motivo me he dado amistad con todo el mundo Y no consigo despertarme ni pa' dios A buenas horas Sí, porque al principio tenía mucho nivel Se supone por farmear como un imbécil Pero ahora estoy súper pillado por los pelos Joder, gracias Rain Podría haberte animado pero no lo he hecho Y ahora estamos dormidos todos Estúpidos búhos Y sigo sin animar a la gente De hecho sigo sin hacerlo ¿Alguien va a matar a algo? Probablemente a mí No, a Sulk Sulk se está desangrando pero no se va a morir siquiera Y ahora me van a matar a mí Avisad a Rain por algún motivo para que dé vueltas Rain da vueltas No por ningún motivo en particular porque me parece gracioso Y debería curarme de mismo No voy a usar el ataque Mira, tiene que matar bichos de estos O sea, que solo he matado uno todavía Pero cuando mate a estos cuatro me faltará un nada más Lo cual es bueno Joder con lo de dormir Pero esta vez le he dado ánimos Por una vez ¿Uno más? ¿Solo había tres? Pues solamente había optado a tres No quiero gastar la amistad Porque luego siempre me vendrá bien Me está quedando vida con el viento que hace Y no tengo suficiente para Para curarme Ahora sí Curo bastante con esto, honestamente No está mal Vale, tres Me faltan dos Y arriba creo que había uno más Coger cosas Coger más cosas Esto... Esto es una cueva Voy a explorar la cueva Solo porque si... ¡Eeeh! Un momento ¿A dónde me lleva esto? Porque hay una piedra para la mer Y otro búho No, no es un... ¡Eeeh! Es un Zubat Estúpido Zubat Cada vez que entras en una cueva Es inevitable Ahora, ya ha hecho todo lo que tiene que hacer Ya que lo maten los dos tópticos De las espadas Bueno, y el abrilatas ¡Oh! El Zubat me ha dado premio Toda se le pierde Milhouse Me llevo premio Botas, no pol Faldón de jungla Eh, ¿por qué no? Veamos el faldón de jungla A lo mejor puede quedar mejor a Sulk Pero a ver que... No está mal Es igual pero con más defensa etérica Es lila Es que estoy a juego Espérate, que a lo mejor a Sulk le gusta Que le gustan mucho las cosas de jungla ahora Fantástico Hace juego con los zapatos No hay más que hablar Y creo que tenía un hueco Míralo Fantástico Le puedo poner la fuerza en los pantalones que tenía antes Que se le ha quitado Aunque creo que tiene una fuerza 3 por aquí Que no está puesta, eh No está puesta ¿Algo más de nivel 3? Tal vez No Está todo puesto Vale Ahora Sulk vamos a juego Y sigue siendo tribal O sea que bien ¿Y dónde he terminado? Porque hay piedras ilegales que lamer Que no sabía que existían Y ahora lo sé No, vamos a ver Cuidado Botón equivocado A ser posible no voy a matar a los bichos estos con las piedras Porque ya he matado unos cuantos Y es tontería Salvo que se metan conmigo Y voy a seguir a lo que iba Matar pájaros Matar búhos Hay que Reducir la población de búhos Sube una plaga y se comen los sembrados malismos Y hay un montón de objetos que quiero coger Pues se parecen a los monos del mago de Oz A los monos alados Hola perro No has visto nada Ha visto algo Definitivamente ha visto algo No A por eso no estamos yendo Nadie está yendo a por eso Estamos yendo a por el estúpido perro No hace falta que os metáis contra el otro bicho No Le metéis al bicho de nivel 96 Por amor de dios Que estáis locos Ah Nudo busca objetivos Creo que nos lo hemos alertado Gracias a dios Si no Menos mal que no ha llegado a nadie A atacar a Nebula Porque si no estoy muerto tres veces Aunque siempre puedo huir Vale Este bicho está muerto Para los grandes que son los perros No dan nada Vale Que nadie se meta con la cosa de fuego Se debe alimentar de la llama esa espiritual Y es más fuerte que la hostia O sea mejor que no nos metamos con él No sé por qué siquiera hay un bicho de nivel 96 Por aquí Esto peligrosísimo Te metes con Con quien no debes Y acabas muerto sí o sí Te metes al barrio equivocado Y estás más muerto que nada Cosa de misión Que aparentemente es una playa Por fin hemos conseguido Las ocho setas acuáticas Me imagino que Quien coño sea ese Se pondrá súper contento Rain casi me la lías Se han caído todo el mundo Vale ¿Cómo lucho contra el pájaro? Oh Vale No No lucho contra el pájaro Me caigo y ya está Sin caerme iba a decir Aunque es evidente que no Ah perro No es momento Estúpido perro Si no me ha desangrado Ah que ya estoy en combate Sin remedio Vale Te fue Me voy a poner todos los escudos A mí Estúpido perro A ver cómo me quita vida ahora Listo Este es un listo ¿Por qué pueden dormir Estos bichos? Ah perros Ah toma Por culo Poder de la amistad Poder de la amistad Uh Ah Se me ha calentado el arma Un momento Algún momento El poder de la amistad Ahora Poder de la amistad Me dice que derribara al bicho Desprotegido Ataque Rain Y ataque Cosa Y ahora ser posible Ah si se enlaza No fallaré Pero ni siquiera se enlaza Vale Pero bueno Va relativamente bien Podríamos hacer como en los TVOs Y coger un bistec O una ristra De morcillas O algo así Para instalar a los perros Y que nos dejen en paz Estúpidos perros Sol que está muerto Pero nadie se ha dado cuenta Ahora te curo Sulk Espera Me cura a mi mismo No te preocupes Soy totalmente Bizco Y van a matar al otro Eh No nos hace falta A ver Dormir al bicho Estás quietos Oh mira Se cofre mejor Man What a bunch of jokers